¡Hola, hola a todos y a todas! Bienvenidas, muchas gracias por estar aquí. El día de hoy les estaré hablando de un bra. Yo creo que es algo muy natural, todas las mujeres, gracias a Dios, tenemos pues pecho, busto, como gusten llamarle, boobs. Entonces, gracias a Dios, que quiero mostrarles es este bra, brasier, sostén, dependiendo del país donde vivas o como lo conozcas. Este es el up bra y en este momento lo estoy utilizando porque no soy una persona muy agraciada en esa área, no se me dio. Este brasier me ha hecho un favor, creo que es el brasier que más favor me ha hecho y vaya que he utilizado de diferentes, pero este tiene algo en especial y primeramente lo que quiero mostrarles es de que tiene un diseño aquí como corazoncitos y esto es como si fuera silicón, este hule y obviamente este te ayuda a que tu pecho no se resbale. Tiene costura de elástico, lo cual hace que se estire primero y lo segundo me gustó porque esta cosita por muy simple que se vea ayuda a que no se te resbale el brasier. Otra cosa es de que sus tiras se pueden quitar, lo puedes utilizar cruzado o lo puedes utilizar con camisas de cuello. Esa es la versatilidad de este sostén. O igual se las puedes quitar y lo puedes utilizar como si fuera un sostén strapless. Como les digo, lo puedes utilizar con un top sin tirantes y tienes la seguridad de que no se te va a resbalar porque por esta simple razón, eso me encantó. Y la maravilla de este bra es como pueden ver, hace que se te junten tus pechos y se levanten, cosa que no cualquier otro brasier hace. Yo he utilizado varios y lo único que hacen es de que se te vean redondos y hasta hacen que te veas un poquito más ancha. O sea, a nadie nos gusta vernos anchas de esta parte. Y este brasier lo que hace es que te hace ver más angostita, te junta los pechos y eso me gustó. Y cómo trabaja. Ok, tiene una cosita dentro y es como una mica, un plástico. Este plástico a mi ver lo que hace es te aplasta el pecho y hace que se levante, pero no aplastado. ¿Por qué? Porque tiene bastante esponja y la esponja te ayuda a que siga y tenga forma tu pecho. Ahora, lo más importante y por lo que me gustó este bra es porque tiene estas tiras aquí cruzadas que al momento de jalarlas va a hacer que tu pecho se junte y por esa razón puedas obtener como que la rayita aquí súper sexy que se ve. Así que de esta forma trabaja, la jalas y aquí tiene diferentes hoyitos donde puedes ir metiéndola dependiendo la necesidad de cada quien. Si tienes mucho pecho, yo digo que con solo ponértelo te va a ayudar. Pero si quieres ese extra de push-up, entonces lo que vas a hacer es jalarlo y lo vas a atorar en un hoyito más para acá. Y eso va a hacer que se te levanten y que se te junten muchísimo más. Y de los dos lados haces lo mismo. Como ven, esto se atora, ejemplo, así. Y como ven, de este lado ya se jaló de un lado, que es este, pero también necesitas cruzar el otro. Y de este lado vas a hacer exactamente lo mismo y al momento de ponértelo como que se van a levantar. Esta es la maravilla de este brasier que hace que se te levante por menos pecho que tengas. O sea, si a mí me hizo rayita, que casi no tengo, ahora a alguien que ya tiene se las va a ver muy bonitas. Muy bonitas. Ahora, algo muy importante de este bra es que lo tienes que lavar a mano como cualquier otro bra. Tienes que tenerle mucho cuidado para que no se te vaya a maltratar ya que es un brasier caro. Entonces no quieres que se te vaya a echar a perder por nada del mundo. También puedes conseguirlo en color blanco, color nude y color negro. Y muchachas, déjenme decirles que esos son los colores básicos, básicos para un guardarropa. Ya para despedirme, quiero mencionarles que en la caja de descripción les voy a dejar el enlace directo a esta página donde lo pueden conseguir. Esta página hace envíos internacionales. Así que de cualquier parte del mundo que seas, puedes obtener este bra. Última cosita que quiero mencionarles antes de irnos es de que esta página Upbrah acepta Paypal. Y quiero recomendarles que yo, eso es la forma que yo utilizo para pagar cuando compro ya sea en esta página o en cualquier otra página. Eso es lo más seguro y fácil para mí. Y lo bueno es de que esta página está aceptando eso. Entonces, se me hace mucho mejor para mí. Y pues esto es todo muchachas. Muchísimas gracias por ver. Espero y nos vemos en el próximo video. Y no olviden que tenemos Instagram, aquí se los dejo. Y muchísimas gracias. Hasta luego.